Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA Sports acaba de lanzar el SBC de defensa francés que muchos estábamos esperando con este Jean-Claire Thaudibaut. Es un jugador que se me hace muy interesante por esa estatura de 1.90, es un jugador muy muy alto y también que está muy balanceado en el apartado del drible, en el apartado del ritmo y en el apartado defensivo. ¿Qué más tenemos con este Thaudibaut? Work Rates medio en ofensivo, elevado en defensivo, muy muy bueno para un defensa central. Es un jugador que es diestro, tenemos 2 estrellas de pierna débil desgraciadamente, pero tenemos ahí 4 estrellas de movimientos hábiles que es raro de ver en un defensa central y de igual manera es mejor que no tener nada, obviamente. 80 de ritmo con 78 de aceleración, 81 de velocidad de sprint, en lo personal considero que ya a partir de 80 de ritmo es más que suficiente para un defensa central. Tenemos 76 de pase con 72 de división, 87 de pase corto muy muy alto con 80 de pase largo que es más que suficiente para la posición. Y lo que dije anteriormente, tener 80 de agilidad con 77 de balance, con 1.90 de estatura y un tipo de cuerpo promedio es sumamente interesante, es uno de los factores que más me interesa con este Thaudibaut. 86 de reacciones muy muy decente con 84 de compostura y 85 de control de balón, nada mal para este Thaudibaut. Y los stats defensivos son muy buenos con 88 de intercepciones, 87 de percepción defensiva que yo creo que es lo que más tenemos que analizar con este Thaudibaut en el apartado defensivo. 91 de entradas y 83 de barridas. Y los apartados físicos yo sé o les puedo decir que son más que suficientes gracias a la estatura del jugador. 81 de energía, 85 de fuerza y 87 de agresividad. No contamos con ningún rasgo para este Jean-Claire Thaudibaut, pero de igual manera no es algo que necesitamos. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Jean-Claire Thaudibaut Future Stars de 87 puede llegar a ser no solamente un defensa destacado de la Liga, sino también si puede llegar a ser una alternativa para defensas como Rafa Varane o Presnel Kimpembe. Y bueno gente, ¿qué opino de este Thaudibaut Future Stars de 87? Yo creo que aquí muchos tienen una pregunta, si acaso dos preguntas. Número uno y la más importante, este Thaudibaut le hace cosquillas a Varane, que es muy top en este juego, ya todo el mundo lo sabe. Número dos, ¿es mejor que Presnel Kimpembe? La respuesta la voy a tratar de dar en los próximos minutos. Ahora, no quiero que adelanten esta parte de los clips, porque al final de esta sección van a haber un partido contra alguien verificado. Un partido complicado, ya me había topado contra él este entre semana en Division Rivals, equipas a Sassu, Renato Sánchez, Neymar Yif, Johan Cruyff, Mbappé rompe récords, etc. Y esa era yo creo que la prueba más importante para este Thaudibaut. A ver, cosas con el jugador positivas. Número uno, la presencia física, obviamente, 1.90 de estatura, el jugador impone muchísimo. Y no solamente eso, como dije al principio del video, lo que me gusta de este Thaudibaut es el tipo de cuerpo, tiene un tipo de cuerpo regular que le ayuda mucho junto a esos stats de movilidad y de ritmo. El jugador se siente rápido, más rápido que Adama Traoreo o Kyle Walker. Obviamente no, gente, son jugadores que tienen mucho más ritmo. Pero es un jugador que sí se nota, este, no sé, 87, 88 con el estilo de química de sombra de ritmo, sí se le nota porque el jugador acelera muy rápido en espacios cortos. Eso me gusta mucho de este Thaudibaut porque también en combinación con esa presencia física hacen un muy buen combo para que este Thaudibaut haga las cosas muy, muy bien. Se recupera bastante rápido y a la hora que tú te recuperas le sumas a esa altura y pues bueno, puedes hacer buenas cosas defensivamente hablando. Otra cosa que me gusta de este Thaudibaut es la salida de balón. No es la mejor del mundo, pero es una salida de balón muy, muy sólida. No vas a tener ningún problema siempre y cuando estés perfilado de manera correcta, encuentres el pase correcto y demás, lo vas a hacer muy, muy bien. Pases milagrosos que otro tipo de defensas suelen hacer, no los va a hacer este Thaudibaut, pero salidas sencillas no vas a tener ningún problema. Otra cosa que es buena de este Thaudibaut es la llegada. ¿Por qué no pongo habilidad defensiva? Porque ya voy a profundizar un poco en la contra que encuentro con este Jean-Claire Thaudibaut Future Stars, pero la llegada como tal es buena. Es una buena llegada, como llegada me refiero al tackle, ¿no? Cuando tú presionas B o cuando te acercas con los gatillos al delantero del rival, la llegada como tal no es mala, es buena. Otra cosa que es positiva del jugador, yo no la exploteo honestamente, pero te puede ofrecer cierta versatilidad en caso de que lo quieras utilizar como un MCD. Son esas cuatro estrellas de Skill Moves. Ahora, ¿yo lo utilizaría de MCD? Honestamente no, no creo que sea tan necesario. Tiene la estamina correcta, no es la mejor estamina del mundo, pero es suficiente. Tiene Work Rate suficientes, tiene muy buena altura, muy buenos stats físicos, pero la distribución, a ver, de central es muy buena. De MCD no creo que sea suficiente. Y la fuerza también, créanme que ese 1.90 gente no ocupa en subirle la fuerza a este todibó. No sugiero que lo hagan. Ahora, la última, o bueno, la única contra que encuentro con este todibó realmente son las animaciones defensivas. No defiende mal, para nada. Ya van a ver la categoría en la que lo pongo. No por nada lo pongo en esa categoría. Pero las animaciones no son las mismas que las de Rafa Varane. No son las mismas que las de un Virgil van Dijk, en el sentido de que sus jugadores defienden solos. Te acercas tantito, quitan bola, ni siquiera ocupas apretar el botón de B o de círculo, porque ellos solitos se encargan de hacer el trabajo. Los autoblocks también que tiene son muy chetados. Este todibó de repente no hace ese tipo de animaciones. No defiende mal, solamente que no tienes ese tipo de animaciones brutales que tiene Varane, que es una de las cosas que lo hace tan bueno este juego. No lo tienes con este todibó y es una de las cosas que lo termina impactando, porque en lo demás lo hace muy bien. Es muy rápido el jugador. Es un jugador que sí se siente más rápido que Kimpembe, a pesar de que solo tiene un punto más de ritmo. Se nota mucho mejor porque tiene más stats de movilidad. Es un defensa francés muy, muy bueno. Pero para llegar a ese status que tiene Varane, necesitas tener ese tipo de animaciones que te hagan especial. Si no vas a tener mucho ritmo, como Kyle Walker o James, tienes que tener ese algo especial como las animaciones. No las tiene este todibó, pero no quiere decir que no sea una excelente defensa, especialmente considerando la liga y las alternativas, puede ser una muy buena pareja de Kimpembe. Y bueno gente, ya para terminar con el video, ¿qué opino de este Jean-Claire Todibó Future Stars 87? Es un jugador que sí tengo, o sí considero que pertenece a esa categoría de Elite 1, particularmente por esa combinación de ritmo, movilidad, presencia física. No defiende mal, tiene buena llegada, es muy fuerte, es muy físico. Por eso es que lo pongo ahí, es una combinación de factores que no muchos defensas tienen en el juego. Por ejemplo, tienes a Wateng, que es igual de alto, tiene el mismo ritmo, pero no tienes la misma movilidad, no tienes el mismo tipo de cuerpo que con este todibó. Eso es algo que juega mucho en favor de esta carta. Ahora, ¿por qué le pongo un 86 nada más? Como dije anteriormente, si quieres estar ahí codo a codo con Rafa Varane, o con los defensas más top, necesitas tener una de dos cosas este año. Número uno, tener muchísimo ritmo, como Kyle Walker, como a Dama Traoré. A ver, sí se me hace superior que a Dama Traoré de Central, a mí en lo personal. Pero bueno, para ser superior que Reese James o que Kyle Walker, necesitas tener muchísimo ritmo, aunque no tengas las mejores animaciones, pero ese tipo de jugadores tienen mucho ritmo que les permite recuperarse. Ese es el número uno. O número dos en el caso de Rafa Varane, necesitas tener unas animaciones defensivas brutales. A ver, Virgil van Dijk también las tiene, no tiene el ritmo. Y Rafa Varane tiene ese ritmo, que no es el de Kyle Walker, pero sigue siendo un ritmo muy bueno. Y también tienes esas animaciones que simple y sencillamente son obscenas. O sea, es groserísimo lo que puede llegar a tapar Rafa Varane por su cuenta. Ese es el detalle con Todibó. No es malo. Se me hace mejor que Kimpembe, depende de los gustos. Yo por eso le puse un punto menos en rendimiento. Yo preferiría llevarme a Kimpembe, aunque se sienta un poco más lento, porque las animaciones defensivas de Kimpembe sí se sienten un poquito más sólidas que las de este Todibó, sin decir que sea malo. Repito, depende de sus estilos de juego. Si ustedes necesitan un defensa que sea alto, que se sienta rápido, y no quieren arriesgarse con Kimpembe porque la movilidad no es su fuerte, este Todibó puede ser una muy buena opción. Además de que es este, creo que 50 mil monedas más barato que Kimpembe y que lo puedes craftear con las mejoras. Por eso es que le pongo ese calidad precio de 80. A ver, no le hace cosquillas a Varane. Varane ahorita tiene un calidad precio de 100 casi casi, porque cuesta 100k y te ofrece un rendimiento... Es brutal lo que te ofrece Varane en competitivo. Cada semana que lo uso lo confirmo más, pero no es un precio tan descabellado, especialmente considerando que Kimpembe, que es la otra alternativa, cuesta 50 mil monedas más. Puedes hacer algo más productivo con esas 50 mil monedas, las puedes invertir. Aparte de que a este Todibó lo puedes hacer con mejoras. Jugadores con los cuales lo puedas poner, Kimpembe, una buena pareja de centrales de la Ligue 1, y Mbappé obviamente es diosito este año. En cuanto a los apartados individuales de este Todibó, en el ritmo sí le pongo un 9. Gente es un jugador que sí se siente rápido, especialmente por esa movilidad de esa altura que tiene. Te permite abarcar espacios de manera muy, muy rápida. El dribble es un 8 muy, muy sólido, considerando obviamente que es un defensa central que mide 1.90. De verdad la movilidad se siente bastante, bastante bien. El pase, la distribución es buena, no es la mejor del mundo, por eso no le pongo ese 9. Pero salidas de balón sencillas las vas a poder hacer sin ningún tipo de problema con este Todibó Future Stars. En el apartado defensivo le pongo un 9, porque no tiene esas animaciones. Desgraciadamente, esperaba un poquitito más de las animaciones defensivas de este Todibó. No estoy diciendo que sea malo, tiene buena llegada, solamente que es tipos de autoblocks milagrosos, ese tipo de cosas que de repente Varane o Bandai Kassen no las va a hacer este Todibó. Sergio Ramos también es alguien que a pesar de que no tiene el mejor de los ritmos, tiene unas animaciones brutales. Y en el apartado físico, perdón, es un 10 porque es un jugador que no solamente es muy alto, sino que también es muy fuerte. Y sí se traslade muy, muy bien a la cancha, a pesar de no tener un tipo de cuerpo que sea estoqueo, que sea muy, muy grande, se impone mucho físicamente este Todibó. Yo creo que la mejor manera de escribir al jugador es que no, no van a destronar todavía a Rafa Varane de ese trono en el que está. Mucha gente sigue diciendo que Varane está nerfiado. Gente, no es coincidencia que en competitivo muchos proplayers sigan utilizando a Rafa Varane. Rafa Varane no solamente es muy alto, no solamente es muy rápido, no solamente es muy físico, no solamente tiene muy buenas animaciones defensivas, sino que en este momento también es sumamente barato. No estoy diciendo que este Todibó sea un no absoluto si tú tienes una Ligón o quieres alguien para acompañar a Varane en una defensa que se componga de jugadores franceses o un híbrido de Santander con Ligón, etcétera, etcétera. Este Todibó yo creo que está al nivel de Kimpembe, son defensas muy diferentes y afortunadamente tienes esa opción de ir por una defensa que es rápido, que es alto, que defiende bien y que también tiene una excelente movilidad en FIFA 21. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, se viene la review del defensa de Future Stars de la Bundesliga, si me fuese un TAPSOBA, se viene la review de TAPSOBA, gente. Voy a ver si alcanzo a subir todavía otra review el día de hoy aparte de la de TAPSOBA, así que esténse muy muy pendientes, activen esa campanita y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 y 7 de la tarde, hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming que en la descripción del video. Por el video hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.